Hola, mi nombre es Bayder Pinto, soy Secretario General y de Gobierno de la Alcaldía de San Luis de Palenque. Tiene como función esta Secretaría brindar garantías administrativas y sociales a toda nuestra comunidad. En la Secretaría General y de Gobierno también prestamos servicios a nuestra comunidad a través de la Oficina de Asuntos Petroleros. La Oficina de Asuntos Petroleros está encargada de las líneas de coordinación y de acción entre las empresas petrolíferas, las comunidades y nuestra administración municipal. De tal manera que el referente o el jefe de la Oficina de Asuntos Petroleros se encarga de garantizar el trabajo y la participación de las empresas locales de nuestro municipio. Otro aspecto importante que manejamos desde esta Oficina de Asuntos Petroleros es la conciliación o la intervención que hace la administración cuando existen conflictos de intereses entre las comunidades y las empresas petrolíferas. De tal suerte que nosotros entramos a estos lugares, a estos espacios y a estos escenarios para brindar las garantías tanto de participación como de desarrollo de actividades tanto de las empresas como de las mismas comunidades o del personal calificado que así lo requiera. También tenemos en esta Secretaría la Oficina de Víctimas y desde la Oficina de Víctimas tenemos un comité, tenemos algunos subcomités y tenemos la Mesa de Participación Municipal de Víctimas y con ella trabajamos mancomunadamente. Mi nombre es Mauricio López y soy el enlace municipal de víctimas del municipio de Salud de Palenque, oficina encargada de orientar y dar información a toda la población víctima en cuanto a sus procesos que tienen con la Unidad Nacional de Víctimas. Ayudamos a toda la población víctima en sus trámites de actualización de datos, de registro de novedades, en temas de ayuda humanitaria y atención humanitaria. Asimismo, somos el canal entre la unidad y el enlace para todo el tema del proceso de indemnización y de esta manera garantizar el cumplimiento efectivo de la política pública de víctimas. Tenemos también una institución bastante importante que es conexa a nuestra Secretaría General y de Gobierno y es la Comisaría de Familia. En la Comisaría de Familia, como todos sabemos, se brinda una garantía a todos los menores, a todas las familias, a todas las mujeres, a todos los hombres o padres que han sido maltratados, que han sido vulnerados en sus derechos. Y es por eso que también, con esto a la Comisaría de Familia, tenemos un hogar de protección para menores en caso de que se requiera. De tal suerte que la Administración Municipal, en su amplitud de la garantía de todos los derechos de las personas, se encarga de trabajar mancomunadamente con todas las instituciones para cumplir con los fines del Estado. Un frente importante que se debe destacar en nuestro municipio de San Luis de Palenque es el Frente de la Seguridad. Esta seguridad la garantizamos a través del Ejército Nacional y nuestra Policía Nacional. Hemos desplazado diferentes actores a diferentes puntos estratégicos de nuestro municipio para mantenerlo íntegro en su sana paz y en su sana tranquilidad. También tenemos el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es nuestra carta de navegación para vivir pacíficamente durante estos cuatro años de gobierno. y se espera que, mediante este mecanismo, San Luis de Palenque siga siendo un ejemplo a seguir en el departamento de Casanare en cuanto a la sana convivencia, la paz y la tranquilidad de sus habitantes.